La Ramona es la más gorda de la mozada de mi pueblo ¡A la paz de Dios! ¡Uh! Chicas, mirad que ha venido Ha venido el teléfono otra vez Vamos, saludarle a todas ¡Nos has estado, dañán! ¡Sembrando patatas! ¡Uh! Sembrando patatas Todo un año ha desaparecido y solo ha estado sembrando patatas Eso no hay que se lo crea, guapo ¡Oh, buen Dios! Tú eres más tonto que el hijo de lindales, tío Que les dije el otro día, oye, no quiten las verrañas que repatina Pero el tío las quitó y... ¡Se abre la cabeza contra el piedro que tengo en mi taladera! ¡Cómo sois los de pueblo! ¿Tienes algo contra la gente de pueblo, mariconazo? ¡Estoy todos unos brutos y unos maleducados! Ya, lo mejor va a ser que me vaya porque si me quedo te guías lo marapatá ¿Por qué? Porque no eres más que una puta maricona de mierda ¡Pusaquita de maricón, cajo de Dios, eh!